Necesitamos ahondar estas políticas. Hoy tenemos el Instituto Nacional del Cáncer creado en el 2010 por la Presidenta de la Nación para enfocarse desde el Estado y en forma conjunta con todas las instituciones académicas, ONG, profesores distinguidos, a unar esfuerzo para dar esta batalla que es la batalla de todos y la batalla por tener una Argentina cada vez mejor y más sana. Como tantas cosas, la salud de la Argentina del 2012 no tiene nada que ver con lo que era la salud en el año 2002. Ha mejorado muchísimo. El calendario de vacunas tenía 6 vacunas. Hoy tiene 16 vacunas. Esto quiere decir que les lleva soluciones a las familias, a los chicos y chicas que no se enferman, pero también a sus papás y mamás que los cuidaban o que sufrían a partir de sus enfermedades. Y en esto la Presidenta tiene la vocación de seguir todos los días trabajando muy fuerte y todos los que somos su equipo atrás empujando. Es verdad, más de 5.000 mujeres mueren por año en la Argentina a causa del cáncer de mama. Pero también tenemos que decir que todos los años se descubren en la Argentina más de 18.000 nuevos cánceres de mama. Con lo cual tenemos que poner todo nuestro empeño en esto que hoy hacíamos y comentábamos acá en el Senado. Más del 90% del cáncer de mama que se diagnostica a tiempo se cura. Este es el gran tema. Esto es lo que entre todos tenemos que trabajar. Yo veo a través de estos 11 años que tuve cáncer de mama, porque antes yo no me interesaba por este tipo de información, he visto cómo ha crecido la información, cómo ha crecido las campañas de prevención a nivel mundial, no solamente en la Argentina, a nivel mundial, desde el momento en que se ha elegido el mes Rosa, el mes de octubre. En todos los pueblos de la República Argentina, todos los años veo cómo ha crecido estas campañas de lucha contra el cáncer de mama. Realmente el compromiso lo vemos hoy, como de parte del gobierno, realizando este homenaje y apoyando a todas las empresas, tanto privadas como a organizaciones e individuos que realizan campañas. Bueno, creo que es parte de involucrarse en esto, junto con el apoyo que nos brindan, para que nosotros también, como otras muchas empresas, hacen campañas de concientización. Este año nosotros concretamente realizamos un mapping sobre el Cabildo de Buenos Aires la semana pasada, donde además pasábamos mensajes concretos de lo que es la concientización y que las mujeres deben acordarse de hacerse la mamografía a partir de los 40 años y a partir de los 20 años controles médicos regularmente. Estoy como shockeada. A 12 días de que nos robaron el aparato en la sede de lucha contra el cáncer morón, Lucec, miembros de la red del ALSEC, ¿te imaginás que para nosotros esto, que somos voluntarias, que trabajamos día a día, codo a codo, en la prevención de cáncer de mamas, cáncer ginecológico, el tener hoy, que fue realmente una sorpresa, una sorpresa muy grande, agradezco a las autoridades. Bueno, estoy muy emocionada, muy emocionada, muy contenta, y esto nos da la fuerza que necesitamos para no bajar los brazos y seguir con este compromiso día a día y cada vez más. Gracias por ver el video.